¡Suscríbete! 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 ¡RatAso! ¡Ura! 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 Este fue el campeonato de Europa, que se ha llevado en Tcheca y en la ciudad de Bahia. Este campeonato fue открыto, también fueron командos de otros continentes, como y de Ásia. El campeonato fue llevado a bastante alto nivel, y en el campeonato de la ciudad de Bahia. En el campeonato de Bahia, los jugadores de Bahia, los jugadores de Bahia, que crearon para nosotros una gran concurrencia, con la cual siempre, vamos a concluir. Y en el campeonato de Bahia, nos jugamos por primera vez. Un campeonato Una equidad podría ser blanco en el académico. 7 hombres, los que se presentaron Iván Bajúk, Iván Dvarich, Vasily Gúsov, Júri Gózorovich, Paculo Petro y Michael Golovách, los que se presentaron en la ciudad de 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 la ciudad. Mیکas, en la ciudad de 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 la ciudad, un juez fundamental por la ciudad de la ciudad de la ciudad llika, también eigenlijk vamos a pedir una justita todas las cajugas photo de la ciudad để mostrar a la ciudad de la ciudad y en luna ciudad de la 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 ciudad embrouillese le م인� Suede M cameramente porخرatos, el jugador después, entre los su On data 1 del piso ¡Bien muy difícil. ¡Bien biel, un gran gran biel. El biel va mucho muy importante. Para informar los estudiantes, ¡há poco porque el decisión del partido podés cumplir la política de Europa. ¡Bien muy feliz en primera vez, a que nos chicos hablemos, demostrar mi destino, demostrar mi espíritu, demostrar su habilidades. Todo lo que les enseñaron a los entrenadores, Es muy grande que nuestros entrenadores, quiero decirlo, Iván Kirillovich, Tiflúk y Ruzlán Ghegorovich y Adamovich roban un gran trabajo. Ellos roban a niños de la calle, de la calle, de la vida, 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 de la vida y de la vida. Ellos ayudan a la vida, de la vida, de la vida, de la vida. Ellos representan países como Czechia, Pольшa, Niemczechina, Holanda. Ellos participaron en la vida, los dos equipos, los equipos, los equipos, los equipos, los equipos, los equipos, los equipos. Ellos votaron en la vida, los equipos, los equipos, los equipos, los equipos, los equipos, los equipos. Ellos demostaron que somos más fuerte en Europa. ¡Cambio en la escena, Alemania! ¡¡Ya! ¡Cambio en la escena, Alejandro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!